Hola chicos, ¿qué tal? Soy el profesor Pedro López y el día de hoy vengo a hacer la clase que corresponde al curso de Agro y Médica dirigido para los alumnos de avanzado. Así que vamos a ver el día de hoy un tema súper interesante que te va a gustar y además que se aplica a la realidad. Así que vamos a ver el tema de interés. ¿Qué significa el interés? Seguramente has escuchado tú hoy comúnmente algunas noticias de los bancos, BCP, Interbank, Escochabana, etcétera, etcétera que te dicen así, no pagues interés, cero intereses, ya bueno, eso es una publicidad falsa porque todos los bancos te cobran interés. ¿Qué es el interés? El interés, chicos, es la ganancia que ocurre cuando una persona pide un préstamo en un determinado tiempo. Supongamos que yo, por ejemplo, tengo una empresa y quiero tener un préstamo de una cantidad de dinero y voy a un banco X y me dan a mí el préstamo de 5.000 soles. ¿Está bien? Entonces, ese préstamo que me hace a mí el banco, yo tengo que pagarlo al banco. Pero ya no le voy a pagar 5.000 soles. El banco tiene que ganar dinero. Y exactamente, muchachos, lo que el banco va a ganar va a ser el interés. Yo le devuelvo los 5.000 soles, pero algo más le devuelvo. Le puedo devolver 6.000, 7.000. Eso que devuelvo extra es la ganancia del banco, es el interés que el banco le cobra. ¿Está bien? Entonces, interés es la ganancia producida cuando ocurre un préstamo en un determinado tiempo. Para resolver elementos, el interés tiene tres elementos muy importantes. El capital, ojo, masculino, ¿ah? El capital es masculino. La capital es en biografía, ¿sí? En matemática es el capital masculino. El capital, muchachos, es el bien prestado. Generalmente es dinero. En algunas ocasiones pueden ser de casas, pueden ser carros, etcétera, etcétera, pero lo común es dinero. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. La tasa. ¿Qué es la tasa? La tasa es la ganancia porcentual anual para realizar el pago del préstamo. El banco se va a tomar un porcentaje anual. Ese porcentaje anual va a ser la tasa. Y por último, el tiempo. ¿Qué es el tiempo? Es el periodo en que se va a pagar el préstamo. Se mide en tres aspectos, ¿ah? Uno puede pagar un préstamo en tres formas, ¿no? En años, en meses o en días. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el tiempo se mide en años, en meses o en días. Cualquiera de los. Y por último, el monto. ¿Qué es el monto? Es la cantidad de dinero total. El monto se representa como el capital más el interés. ¿Sí? Eso es el monto, capital más interés. Lo que el alumno tiene que saber es cómo calculas el interés. ¿Cómo se calcula el interés, profesor? Ah, para eso, aquí tenemos de las fórmulas. Son tres fórmulas que se hacen. Pero, profesor, ¿qué fórmula voy a utilizar? Ah, muy buena pregunta, jóvenes. La fórmula que se utiliza para el interés es con respecto al tiempo. Esta primera fórmula que es capital por tasa por tiempo entre cien, se va a utilizar cuando el tiempo esté en años. Ah, profesor, me entendí. Ah, si el tiempo está en años, presta atención, se utiliza esa fórmula. Si el interés es igual a capital por tasa por tiempo sobre mil doscientos, esta fórmula se va a utilizar cuando el tiempo esté en qué? En meses. Si el interés es igual a capital por tasa por tiempo sobre treinta y seis mil, va a utilizarse cuando el tiempo esté en qué? En días. El alumno tiene que saber esas fórmulas. Profesor, ¿cómo lo voy a aprender? Fácil. Si no te aprendes, usa la neumotécnia. Ciérrate entre cien, cuando el tiempo esté en años. Ciérrate entre mil doscientos, cuando el tiempo esté en meses. Y ciérrate entre treinta y seis mil, cuando el tiempo esté en días. Esta palabra, ciérrate, te va a hacer acordar con el capital, la tasa y el tiempo. ¿Está bien? Muy bien. Y para cerrar la parte teórica, vamos a ver las tasas equivalentes. Ojo, la tasa tiene que siempre estar expresada en forma anual. Siempre en forma anual. Siempre la tasa tiene que estar en un porcentaje anual. Entonces, ¿qué pasa, muchachos, cuando me ponen dos por ciento minestral? El alumno tiene que usar el factor de conversión. Presta atención. Minestral viene de dos. Ese dos para que se convierta en años, que es doce. El dos para que se convierta en doce, ¿por cuánto hay que multiplicar? Por seis. Muy bien. O sea, que si es minestral, se multiplica por seis. Correcto. Dos por seis, doce. Saldría aquí, entonces, doce por ciento anual. Oh, ¿ya ves que es importante eso? Trimestral. Trimestral viene de tres meses. ¿Para que ese tres se convierta en doce? ¿Por cuánto hay que multiplicarlo? Muy bien. Por cuatro. Ya está. Tres por cuatro, ¿cuánto es, jóvenes? Doce. Muy bien. Doce por ciento anual. Listo. Cuatrimestral. Cuatrimestral viene de cuatro meses. Para que sea dos, para que sea, ¿cómo se puede decir? Anual tiene que ser, ¿por cuánto? Por tres. Por tres. Cinco por tres, ¿cuánto es, muchachos? Dos, quince por ciento anual. Semestral. Semestral son seis meses. Para que el seis se convierta en doce por dos. ¿Cuánto sería diez por dos? Es veinte por ciento anual. Y mensual es un mes. Para que el uno sea doce por doce. Seis por doce sería setenta y dos por ciento anual. Listo. Y la siguiente observación es importante, ¿ya? Tú habrás escuchado ese término, cada treinta días se paga. Cuando uno va al banco, por ejemplo, la persona que te da el préstamo te dice, señor, cada treinta días se te va a pagar. Y tú dirás, pues, si es cobrero también treinta días, si es más o menos treinta días, ya, muchachos. ¿Sabes lo que pasa en este caso? Que a esos treinta días se le queda un mes comercial. Un mes comercial tiene treinta días. Entonces, si un mes comercial tiene treinta días, un año comercial tiene trescientos sesenta días. ¿Ya? Eso también es importante que lo sea. ¿Ya, muchachos? Vamos a los problemas. Yo sé que te van a encantar los problemas, ¿ah? Problema número uno. Mira lo que dice este problema interesante. Se presta dos mil cuatrocientos soles al diez por ciento durante ocho meses. Me piden hallar el interés. Jóvenes, mira para lo siguiente, ¿ah? Vas a colocar los datos. ¿Cuál es el capital? ¿Cuál es la tasa? ¿Y cuál es el tiempo? El capital es dos mil cuatrocientos. Mira, mira. El capital es dos mil cuatrocientos. La tasa es diez por ciento. Profe, pero no dice nada. Cuando no dice nada, ya está convertido en forma anual. Diez por ciento anual. Y el tiempo, acá dice, mira el tiempo, ocho meses. Entonces, jovencito del Perú, vas a aplicar mi fórmula del interés. El alumno te preguntará, pero ¿cuál fórmula? Hay tres. La fórmula se aplica con respecto al tiempo. ¿Cuál es el tiempo? Ocho meses, meses. Busca tu fórmula de meses. Capital por tasa por tiempo entre mil cuatrocientos. ¿Reemplaza la misma por un sitio? Solo te queda que reemplazar nada más. Solamente hay que reemplazar. Capital, ¿cuánto es? Dos mil cuatrocientos. El capital tiene que ser dos mil cuatrocientos. Por la tasa. ¿Cuál es la tasa? Diez. El tiempo, ocho entre mil doscientos. Listo, jovencito. Ya está tu fórmula reemplazada. Lo demás es simple operación nada más. Dos ceros se eliminan, tigre. Doceaba de mil doscientos. Perdón, doceaba de doce. Doceaba de veinticuatro. Yo eliminé primero dos ceros, dos ceros. Doceaba de doce es uno. Doceaba de veinticuatro es dos. Me queda dos por diez por ocho. ¿Cuánto es? Dos por diez es veinte. Por ocho es ciento sesenta. El interés que me van a cobrar va a ser ciento sesenta soles. ¿Ves qué fácil ya está vencido? Lo mismo atrás es en el problema número dos. Se presta seis mil soles. Lo que se presta es el capital. El capital va a ser seis mil soles. Capital seis mil soles. Al ocho por ciento bimestral. Bimestral sería la tasa. Sería ocho por ciento bimestral. Recuerda que si es mil soles no se puede trabajar, ¿verdad? Si es mil soles no se puede trabajar. Entonces, ¿por cuánto lo vas a multiplicar? Por seis. Sería ocho por seis. Saldría cuarenta y ocho por ciento anual. Y por último, el tiempo. ¿En cuánto es el tiempo? Seis meses. Pregunto otra vez. ¿Qué fórmula aplicarías? Exacto. Vas a aplicar la fórmula de meses. El interés va a ser igual a cuánto capital que es seis mil por la tasa que es cuarenta y ocho. Por el tiempo que es seis. Como está en meses, lo vas a dividir entre mil doscientos. Listo, por el círculo. Lo dividimos entre mil doscientos. Lo demás es para el alumno pueda simplificar. Los dos ceros se elimina. Doceado de doce es uno. Doceado de cuarenta y ocho es cuatro. Y me quedaría sesenta por cuatro por seis. Jóvenes, ¿cuánto es sesenta por cuatro por seis? Sesenta por cuatro es doscientos cuarenta, ¿no? Doscientos cuarenta por seis sería... A ver, a ver. Doscientos cuarenta por seis. Cero, veinticuatro, llevo dos. Saldría mil cuatrocientos cuarenta, ¿verdad? Entonces, ¿el interés cuánto va a ser tigre? Dímelo. Mil cuatrocientos cuarenta soles. Y eso sería la respuesta de la pregunta número dos. Vamos a la pregunta número tres. A ver, ¿qué dice la pregunta número tres? Ojo lo que dice aquí, ¿ah? Calcular el monto. El monto al imponer cuarenta y ocho mil soles. Es al dos por ciento trimestral durante un año y medio. A ver, para calcular el monto tiene que saber primero el alumno cuánto vale el interés. Entonces calculamos el interés. Para eso, reemplazamos los datos. ¿Cuánto vale el capital? El capital va a ser cuarenta y ocho mil. Ya está. La tasa cuando este dice, a la tasa dice ahí lo siguiente, dos por ciento trimestral. No se puede trabajar en trimestral, tiene que estar expresada en forma anual. ¿Por cuánto lo multiplicas, muchachos? ¿Por cuánto lo multiplicas? Trimestral es por cuatro. Saldría dos por cuatro, ocho por ciento anual. Y por último, muchachos, el tiempo. El tiempo, ¿en cuánto tiempo te dice? En un día de vida, jóvenes. Un año y medio. Profe, ¿cómo se coloca eso? Porque estoy volando. A ver, un año y medio debes convertirlo todo a meses. Porque no vamos a colocar un año y medio en la fórmula. No, no, no. Un año, ¿cuántos meses tiene? Doce. Y medio año, seis. ¿Cuánto sería entonces? Doce más seis, dieciocho. O sea, serían dieciocho meses. Listo. Calculamos el interés. ¿Pero qué fórmula utilizas, jovencito? Ah, ¿la fórmula de qué? De meses. Ya está. ¿Cómo sería la fórmula de meses? Pide, pues un globo para hacer esto, ¿ah? Ya está. Capital es cuarenta y ocho mil. Por la tasa, que es ocho. Por el tiempo, que es dieciocho. Cuarenta y ocho mil. Por la tasa, que es ocho. Por el tiempo, que es dieciocho. Entre mil doscientos, porque estamos hablando de meses. Ya, joven. Colabora aquí, colabora. Se va, mira. Dos cero, se va. Acá puede sacar sexta, mira. Sexta de doce, dos. Sexta de dieciocho, tres. Mitad de dos, uno. Mitad de ocho, cuatro. ¿Qué te va a quedar? Cuatrocientos ochenta por cuatro, por tres, ¿no? Ya, ayúdanme, por favor. Saldría cuatrocientos ochenta por cuatro, por tres, en doce. Cero, dieciséis, va uno. Nueve, ¿no? Cero, ocho, cuatro. Cero, seis, diecisiete. No, uno, ya está. Cinco mil setecientos sesenta, muchachos. Eso va a ser el interés, jovencito, ¿ah? Eso va a ser el interés. Pero aquí no te piden el interés. Te piden aquí el monto. Pobres, ¿cómo se calcula el monto, pobres? Ah, el monto es capital más interés. El capital es cuarenta y ocho mil. Cuarenta y ocho mil. Más el interés es cinco mil setecientos sesenta. ¿Cuánto vale el monto, pobres? Así nada más pequeño, nada más no vale el monto. Ya está. Saldría cero, seis, siete, tres, cero a uno. No, cincuenta y tres mil setecientos sesenta sería el monto. ¿Verdad, chicos? Pásenla, nada complicado. Y para cerrar con broche de oro, muchachos, la pregunta número cuatro. ¿Qué dice? Calcular el capital al veinte por ciento durante ocho meses para obtener un interés de setecientos menos. Me piden a mí el capital. Yo no sé cuánto vale este capital. No lo sé. Dice que está al veinte por ciento. La tasa es veinte por ciento. El tiempo es ocho meses. Y me dicen a mí que el interés es setecientos veinte. El alumno va a resplazar un poco, nada más. ¿Cómo se calcula el interés, muchachos? El interés es capital, la tasa por tiempo. Ahora, como es tres meses, entre mil doscientos. El capital no sabemos de cómo ser. La tasa es veinte. El tiempo es ocho. Ojo, entre mil doscientos. Ya está, jovencitos, ya está. Pero, ¿cuánto vale el interés, muchachos? ¿Cuánto vale el interés? Claro, jóvenes. El interés es setecientos veinte. Y dice, setecientos veinte igual a capital por veinte por ocho sobre mil doscientos. ¿Qué se elimina, jóvenes? ¿Qué se elimina? Exacto. Se va un cero aquí, un cero aquí. Cuarta de ocho, dos. Cuarta de ciento veinte, treinta. Ya está. Pasa a multiplicar, ya podemos que estás miedo. Setecientos veinte, el treinta que divide pasa a multiplicar por treinta, igual a capital por dos, por dos. ¿Está bien? O sea, mira, mitad de dos, uno, mitad de treinta, quince, mitad de dos, uno, mitad de trescientos veinte, trescientos sesenta. ¿Cuánto es la respuesta? Trescientos sesenta por quince. A ver, ¿cuánto sale, muchachos? A ver, multiplica. Mil ochenta, ¿no? A ver, a ver. Se va a salir a mil ochenta y un cero más, ¿no? Diez mil ochocientos, ¿verdad? A ver, ¿sí? Cuenta seis. A ver, a ver, a ver, un momento, ¿no? Multiplica, ¿verdad? Trescientos por quince. Cero, treinta y un tres. Quince, dieciocho, ¿no? Cero, seis, tres, ¿no? Cero, cero, catorce. A ver, a ver, un momento. Cero, treinta, treinta y... Treinta, ¿no? Y un tres. Mil ochocientos, acá se tendría cero, tres y cero, ¿no? Ahora se está. Cero, cero, catorce, cero, uno. Cinco mil cuatrocientos, perdón. ¿Sí? Acá la verdad es que va a ser cinco mil cuatrocientos. Y eso va a ser, por lo que necesito, el capital. ¿No, muchachos? ¿Sí? Nada complicado, ¿verdad? Ese va a ser el valor del capital. ¿Sabes? Cuídense con tanto, muchachos. Nos vemos en otra oportunidad. Cuídense. Cuídense.